No soy sapo, yo soy escolta con mi socio Como se nota, ajá, mi socio se agrega a la nota Uno, dos, tres, represent, hipa, otra vez, niggi So guay, Karel, so guay, boy Uh, uh, my niggis son crazies, boys Uh, uno, dos, tres, boy Los extras que son más que actores se demuestran en acción Con pleno flow, quisiera yo prender un blunt Mi socio sabe la acción Uno, dos, tres, represent, boys Niggi Un, dos, tres, represent, hipa, otra vez, niggi